Gracias por volver Ya no aguantaba de tu ausencia el sufrimiento Con tu presencia se termina mi tormento Estoy feliz porque otra vez te puedo ver Gracias por volver No sabes cuánto te agradezco tu regreso Me devolviste la existencia con tus besos Por fin mi noche tiene un nuevo amanecer Sé que nuestro adiós tan solo fue como una prueba Que el destino quiso ponernos para ver Si este cariño era tan grande Era tan grande Gracias otra vez Por Dios no vuelvas a marcharte de mi lado Soy tan dichoso porque al fin has regresado Con toda mi alma muchas gracias por volver Sé que nuestro adiós tan solo fue como una prueba Que el destino quiso ponernos para ver Si este cariño era tan grande Era tan grande Gracias otra vez Por Dios no vuelvas a marcharte de mi lado Soy tan dichoso porque al fin has regresado Con toda mi alma muchas gracias por volver Gracias por volver Muchas gracias por volver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!